con el rasgo de la C mayúscula y de la C minúscula. Dígame, Zairi. ¿En serio vamos a trabajar escritura? Sí, por favor, Zairi. Vamos a trabajar escritura un ratito y luego vamos a ir con otras hojitas en torno a la C. Ok, ya vamos, por favor, Zairi, encendiendo la cámara y vamos trabajando en escritura. Le voy a dar nuevamente el rasgo. Yo ya he escrito ahí algunas veces la C con la A, pero ahora yo voy a seguir escribiendo las demás vocales, las demás sílabas. La C se va a escribir de la siguiente manera. Ponga muy en cuenta, ponga muchísima atención. Todavía no escriba nada. Vamos encendiendo las cámaras Nico, Eduard, Michael, Isaac, Kimi, Zairi. Por favor, la última vez que solicito. Muchas gracias por encender la cámara. Vamos a que observe primero usted la C. El rasgo de la C es sumamente fácil. Voy a ir de esta forma. Ponga mucha atención. Voy a ir de esta forma. Y luego viene la pancita. Y hago un churito en la parte de abajo. Y desde abajo sale cualquier vocal. Sí, desde la parte de abajo va a salir cualquier vocal. Como por ejemplo, en este caso, la vocal E. ¿Sí? Vamos a hacer nuevamente. Ponga mucha atención. Voy a hacer nuevamente la letra C. Un segundito. Vamos a permitir que ingresen los compañeritos. Voy a ir nuevamente con la C. Es casi como la E, la primera parte. Miren, es como la E. Luego bajo, haciendo la pancita. Y hago el churito. Y a continuación viene la vocal I. Y en este caso, la vocal I nace de abajo, de la C. Esta es la C mayúscula. Miren cómo va la C. Y desde abajo, desde abajo, nace la vocal. En este caso, la vocal O. ¿Ya? Voy a ir con la C y con la U. La C, mire, observe cómo nace. Sale por aquí. Hago el churito hacia arriba. Viene la pancita. Hago un churito aquí. Y de abajo, nace la vocal U en este caso. ¿Ya? Vamos a ir copiando. Estamos en el, para los amiguitos que recién se conectan. Estamos en el cuaderno de escritura. Por favor, vamos abriendo nuestro cuadernito de escritura. Y vamos a ir haciendo el rasgo de la C mayúscula. El rasgo de la C mayúscula. Sí, chur. No sé nada que estaba haciendo aquí abajo de inglés. Me faltaba una línea, pero como ya casi no tengo broma, no puedo pegar hojitas. Tenía un montón que también no me parecía mi broma. Ya. Bueno, ahorita no vamos a ocupar mucho la goma, Suri. No sé qué están haciendo. Ahorita, Suri, no estamos ocupando la goma. Estamos en su cuaderno de escritura, escribiendo el rasgo de la C mayúscula. ¿Sí? Abra su cuaderno de escritura y vamos a hacer el rasgo de la C mayúscula. Ya, ya se ha escrito. Ya, Suri. No se preocupe. Ya vio cómo se escribe el rasgo de la C. Ya voy a hacer la última línea para que puedan nuevamente volver a observar. Dígame, Eric. Y se lo olvidó sobre la K, Co, Q. ¿La K? Sí. K, Ki, Co, Q. Ahorita estamos haciendo con las cinco vocales. ¿Por qué? ¿Por qué se llama? K, Si. La K, la C, la C, la C, la C, la SO y la Q. La CO y la Q. ¿Sí? Vamos, Eric, con el rasgo de la C mayúscula. ¿Ya? Ya vamos a ir escribiendo palabras también. Tiene once minutitos. Le queda once minutitos y vamos con la C minúscula. Y si lo chavos me prendió el micrófono. Ya le silencio. Gracias. Eso. Vamos ahí. Mire, observe cómo va el rasgo de la C mayúscula. Comienzo con un churito de abajo hacia arriba, luego voy por la pancita y hago el churito en la parte de abajo, entre las líneas gemelas. Y de ahí abajo nace cualquier vocal. Por ejemplo, en este caso, la vocal O, el churito hacia abajo, luego la pancita, cierro la letra C. Sí. No se olvide de cerrarle la letra C con el churito abajo, entre las líneas gemelas. Y luego sale cualquier vocal. ¿Ya? Y ahí viene la vocal U. No se olvide. Los amiguitos que tienen el cuaderno grande, una carilla. Los amiguitos que tienen el cuaderno pequeño, dos carillas. Les quedan nueve minutitos y nos vamos con el rasgo de la C minúscula. El rasgo de la C minúscula es mucho más fácil. Un segundito, Sebastián. El rasgo de la C minúscula es mucho más fácil que la C mayúscula. ¿Sí? Va a ser como las olitas que hacíamos el otro día. ¿Se acuerdan que hacíamos unas olitas? Unas olitas. De esta forma. De esta forma va a ser la C minúscula. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas olitas que hicimos el otro día? ¿Verdad? Así más o menos va a ser el rasgo de la C minúscula. ¿Sí? Voy a proceder a ponerles el rasgo para que ustedes vayan copiando. Y les voy activando el micrófono a los compañeritos que me levantaron la manito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir con la primera línea de color rojo. En este caso, vamos a hacer la C minúscula. Mire la C minúscula cómo arranca desde abajo, luego hacia arriba y vuelve nuevamente por el mismo camino. Y dibuja la vocal. ¿Sí? Mire, observe nuevamente. Primero observe y luego lo va a hacer usted. Simón dice que suelte su... Que no tenga nada en las manitos. Simón dice que no tenga nada en las manitos. Muy bien. Primero va a observar. Eso. Primero observe. ¿Ya? A ver, vamos nuevamente. Mire. ¿Cómo va el rasgo de la C minúscula? De abajo hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y saca una manito. Y de ahí viene la vocal E. Mire nuevamente. Ahora vamos con la I. De abajo hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y viene la vocal I. Mire. Vamos con la O. Vamos con la vocal O. Observe y luego escribe usted. ¿Ya? Viene de abajo hacia arriba. Y de ahí sale la vocal O. Mire. Ahora vamos con la última vocal. Vamos a poner la última vocal. De abajo hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y sale la nueva vocal. En este caso la U. Ahora vamos haciéndolo usted también. Ahora sí. Simón dice que puede replicar el mismo rasgo. Voy a escribirlo con el lápiz de color negro. Para que usted observe una vez más. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y viene la vocal A. A en este caso. De abajo hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y viene la vocal E. De abajo hacia arriba. Y sale la vocal I. Muy bien. Mire. Ya termino y les doy la palabra a los compañeritos. ¿Ya? Un segundito. Ahí viene la vocal O. O la CO, por ejemplo. De COCO. ¿Sí? La C con la U. Mire. La C con la U. ¿Ya? Ahora hágalo usted mismo. Vamos a activar los micrófonos. Dígame Sebastián y luego Suri. Dos cositas. Dígame Sebastián. Dígame Sebastián. Dígame Sebastián. Le voy a. Quiero decirle. Le iba a decir. Le iba a decir. Que si va a mandar tarea o no. Solo esta va a ser. Pero no tarea. Sino solo completar. Si no alcanzamos a terminar. Vamos a hacerlo en la casita. Pero no como tarea. Solo para completar. ¿Sí? Ya. Y la otra cosita. Dígame. Le iba a decir. Si. A qué hora se acaban las clases. A la hora normal. Pero ya mismo nos vamos a recreo. Ya falta poquito para irnos a recreo. ¿Sí? Ya. Ya Sebastián. Dígame Suri. Y luego Shirley. Dígame Suri. ¿Quién me puede ayudar con la C y la C? Con la C minúscula. Ajá. Claro que sí, Sui. Vamos a observar. Mire. Voy de abajo. Hacia arriba. Regreso por el mismo camino. ¿No? Y ahí sale la vocal A, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerda que hicimos unas olitas de esta forma? Es más o menos como esa olita, Suri. Sí, sí me acuerdo. Solo que ya estaba en otro cuaderno. Ah, claro. Este era un cuaderno de borrador. Yo sí me acuerdo que habíamos hecho unas olas. Eso. Es más o menos como esas olitas, Suri. Mire. Mire la pantalla. Mire. Va de abajo. Hacia arriba. Regresa por el mismo caminito. Y viene la I. Mire. Ahora, vamos, Suri. Escríbanle usted. A ver cómo le sale. ¿Ya? Me vuelve nomás a levantar la manito. Dígame, Shirley. Así se echa. Eso, Shirley. Muy bien. Ahí está perfecto. Eso. Very good, Shirley. Muy bien. Lo único, Shirley, tratemos de llenar toda la línea casi. ¿Sí? Para que no nos quede ese espacio al final un poco vacío. ¿Ya? Trate de hacerle el espacio entre cada una de las sílabas un poquito más grande. ¿Ya? Para que termine, mire. Acá, en el otro lado. Hacia acá. ¿Sí? Solo eso habría que corregirle, Shirley. De ahí está muy bien. ¿Sí? Eso, Shirley. Vamos de ahí. Muy bien. A ver, Suri. Ya. La K está muy bien. Eso. La K está muy bien, Suri. Ian, por favor, no le veo escribiendo. Active el micrófono. Ian, active el micrófono. ¿En qué letrita está? ¡Para! Ian, ¿en qué letrita está? No le veo escribiendo. ¿Qué pasó? Ian, ¿por qué no está trabajando en su cuaderno de escritura? Ian, ¿estoy aquí? ¿Por qué no está trabajando en su cuaderno de escritura? ¿Qué pasó? Ian. ¿Y quieres que no pueda ser de casa bien? ¿Por qué? Pero no le veo escribiendo, Ian. Si no escribe, no le va a salir bien. Tiene que practicar. A ver, vamos. Tome su lapicito rojo y escriba la primera línea. Ya. Ya, vamos. Vamos, Ian. Pero no está escribiendo. Ya vea. A ver, vamos. Hágalo despacito. Mire, Ian. Un segundito, Picaru. ¿Ya? Mire, Ian. Observe. ¿Cómo va a ir la C minúscula? De abajo, hacia arriba. Regresa por el mismo camino. Y sale cualquier vocal. Por ejemplo, la I. Vamos, Ian. De esta forma. Mire. ¿Sí? Vamos. Dígame, Jícaro. A ver. Hacemos dos. En la de, en la de esta de pequeña. Sí, Jícaro. Hacemos dos carillas. Ajá, dos carillas, ¿sí? Y en el grande. De la grande también dos. Es para que no se olviden el rasgo, ¿ya? Ah, vale. Ya. Listo. Muchas gracias. A ver, Brianna. Póngame nuevamente en la cámara. A ver. Eso. Apeguele un poquito más, Brianna. Eso, Brianna. Ahí está muy bien el rasgo de la C minúscula. Eso. Muy bien, Brianna. A ver, la C mayúscula. Brianna. Muy bien. Felicitaciones. Eso. Eso. La C mayúscula está muy bien. Y la C minúscula igual. Genial. Muy bien. Good job. Muy bien. Amiguitos. Vamos a dejar ahí. Vamos a descansar un ratito. Vamos a irnos al receso. Y luego del receso, regresamos. ¿Ya? Vamos a ir a su receso, a su recreo. Y luego regresamos para seguir escribiendo un ratito más. La C mayúscula y la C minúscula. Está hecho. Entonces, nos vamos a su receso y ya regresamos. ¿Ya? Cuídese. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.